Tenemos nuestra pantalla dividida y podemos ver que ahí en Plaza Italia tenemos la imagen, ¿cierto? En la esquina izquierda inferior ya empieza a llegar un grupo de personas, todavía es bastante poco pero cuando son las 7 de la tarde con 24 minutos ya hay movimiento hacia Plaza Italia ha llegado mucha gente al lugar donde está establecido, donde se ha fijado la celebración de Gabriel Boric, hay un escenario Gabriel Boric se encuentra al interior del comando pero están esperando todavía que salga para felicitarlo dice la diputada Camila Vallejo, dice queremos todos abrazar a Gabriel estamos esperándolo después de que ya se confirma y ahora con los resultados que los tenemos en nuestra franja superiora nuevos resultados con 68,78% de las mesas escrutadas se amplía aún más la diferencia, más de 10 puntos de diferencia entre Gabriel Boric que obtiene el 55,18% de los votos son más de 560.000 votos de diferencia los que separan al candidato de apruebo dignidad de José Antonio Kast estamos hablando del candidato presidencial más joven que hemos tenido, ¿cierto? que fue presidente de la FED que ha sido electo dos veces diputado por Magallanes que en noviembre de 2019 firmó, recordemos, en solitario el acuerdo por la paz porque su partido no lo apoyó y que en segunda vuelta le está y le ganó a José Antonio Kast se convirtió en posible candidato después de que cumpliera los 35 años el 11 de febrero del año pasado o sea, de este año, digamos, el 11 de febrero pasado y eso lo habilitó a ser candidato presidencial y ahora entonces se convierte en el presidente electo más joven desde hace dos siglos